El contenido de este video no es apto para profanos Manténgase lejos del alcance de los profanos, por favor Bienvenidos a Crónicas de la Hermandad En el capítulo de hoy vamos a recordar la misión del hermano San Martín en Chacabuco Rememorando aquel día no solo porque fue un gran avance en nuestra agenda Sino porque aquel día el hermano tuvo muchos problemas para mentir Alguna especie de bloqueo mental o conjuro o quien sabe qué Prácticamente le impidió todo el día mentir Dejando casi en evidencia todos nuestros planes Empecemos recordando el día que Pensativo se hallaba en el medio de la montaña Ahora que ya estoy en el culo del mundo Me pongo a pensar qué bien que me cagó el gran maestre de Londres Le dio el grado 33 a Simón y a mí me dijo Mirá, con toda la hermandad estamos muy contentos contigo San Martín tienes el grado de Caballero del Sol que es muy alto Pero bueno, tu misión es ir con un grupo de salvajes en medio de la montaña Y hacernos el trabajo sucio, ¿ok? Excelente idea, gran maestre, ¿por qué no se va a la concha de su hermana? Y este fue mi destino mientras Simón se rascaba las bolas en un palacio del norte En fin, qué injusta que es la vida Mejor me pongo a terminar este trabajo de mierda, ya me... San Martín, por favor, espera Las tropas quieren pelear contigo en el campo de batalla Tú se los prometiste No, papirri Tú sabes que mi destino es morir en una cama calentito y anciano Me gusta Francia, ya me lo prometieron Venga, no seas pelotudo y no me hagas pucherito Y anda a la fila que es hora de morir para ustedes Venga ¡Pedazos de escoria! Sé que muchos andan diciendo por lo bajo que soy un veleta, un vendido Traicioné a los españoles por una buena causa, gente Desde la City de Londres me bajaron una orden y la tengo que cumplir, carajo Y necesitan que ganemos hoy para que el día de mañana Para que los descendientes de ustedes estén trabajando para nuestras corporaciones Monitoreados 24 horas por una máquina portátil Y los alimentos que van a consumir les van a reducir la expectativa de vida Y va a llegar el día que los pinchemos con venenos y ustedes van a sonreír cuando lo hagamos Hasta incluso les vamos a decir Que se pongan un pañal en la cara Y ustedes lo van a hacer pensando que los cuidamos Soldados Y de acá a 100 años van a diseñar un plan En el cual ustedes van a ser la parte fundamental Y van a tener el poder por primera vez en la historia Donde no va a haber sufrimiento y ustedes van a por fin ser uno solo Y nosotros cuidaremos esa felicidad por ustedes Y cuando pronto terminemos con esta mierda Mis hermanos masones les van a redactar una constitución En la cual va a decir que ustedes son libres Que tienen derechos Y ustedes se van a tragar toda esa basura Generación tras generación Incluso ustedes mismos van a ser los encargados de defender esa estafa Y lo van a hacer voluntariamente Porque mis queridos profanos Ustedes no son mejores que los animales Es hora de luchar por este nuevo mundo Es hora de hacer historia caballeros Hay un nuevo amanecer y es el nuevo orden mundial Iluminemos al mundo Del caos al orden Que viva el nuevo orden mundial Viva 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 el nuevo olor Viva A la zona de morir Profanos Uy que sacrificio hermoso Uy los hermanos se van a deleitar con esto cuando se entere Que rico que es el olor a pólvora y sangre profano por las mañanas Me conformo con un par de monumentos Y que estos boludos festejen el día del padre de mi honor Algo así Condarco Dale vení rápido que ya está entregado esto Ya termina Mire mi general Por los cálculos que estaba haciendo La artillería está cara Tendremos que flanquear por este costado a 60 grados Y después tenemos que subir esa colina que está ahí para Pero que mierda hablás en plural Condarco te volviste loco Ahora vas a agarrar tu culito profano Vos y los otros boludos van a ir para allá Que lo van a flanquear ustedes mismos ¿Cómo vas a insinuar que voy a ir yo? Tomatela Y en el parte de guerra vas a escribir que a mi me agarró cólera y reumatismo ¿Escuchaste Zonete? Profanos Felicitaciones porque lo que hicieron hoy es algo heroico Me quedan dos masacres más y ya me voy a casa Pero para ustedes la guerra va a ser eterna Siempre van a estar en conflicto entre ustedes ¡Viva el nuevo orden mundial! ¡God save the queen! ¡Que viva el gran arquitecto del universo! ¡Carajo! ¡Ahora vas a comer república! ¡Profano botón! F alternate con todo el universo ¡Por favor! ¡Gracias! ites Perfecto Dos Y De Alack einige Los Gracias por ver el video.